La cacatúa de hoja azul es originaria de Nueva Bretaña y Papúa Nueva Guinea. Se alimentan de semillas, frutas, bulbos, brotes de los árboles, sus flores y larvas de insectos. Su zona periocular es de un azul intenso. Su cresta es grande y redondeada hacia atrás. Su estado de conservación es vulnerable por pérdida de hábitat para la reproducción. Esta especie se reproduce habitualmente en Loro Parque Fundación y puede verse en Loro Parque Animal Embassy, único lugar en el mundo donde están representadas todas las variedades de cacatúas del planeta.